Este jueves se oficializó la reinauguración de la unidad educativa Río Cenepa de la comunidad Tauri en la provincia de Chimborazo, siendo esta la primera escuela rural de las mil que pretende reaperturar, reabrir el gobierno a escala nacional durante este año. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña nos tiene un informe. Luego de seis años, la escuela Río Cenepa de la comunidad Tauri del Cantón Chunchi volvió a abrir sus puertas oficialmente. Desde el pasado 21 de enero, esta unidad educativa empezó a recibir estudiantes nuevamente. Eso tras el anuncio del presidente Lenín Moreno de reabrir las escuelas rurales en todo el país. El ministro de Educación Milton Luna presidió el acto de reinauguración. Y eso es lo que nos da esperanza, lo que nos da fe, lo que nos da sentido. La mejor educación para los niños y particularmente iniciando esto por las zonas rurales del país. En la adecuación del lugar participaron los padres de familia, quienes realizaron la limpieza de la maleza, se encargaron del arreglo de canchas y otros trabajos. Entre ellos estuvo María Santa Cruz, quien señaló que este es un esfuerzo de la comunidad de Tauri. Nos sentimos contentos por esta gestión que ha sido fruto del esfuerzo de toda la comunidad. Allí dos docentes educan desde hace una semana 42 niños de primero a séptimo año de educación básica. En el 2013, unos 80 niños del sector se educaban en esta misma escuela. Pero tras el cierre, los menores se vieron obligados a caminar cerca de 5 kilómetros para llegar hasta la nueva unidad a la que fueron asignados. Se transportaban a pie o en camionetas, así lo recuerda Flor Guamán, presidenta del Comité de Padres de Familia. Se dañaba en donde quiera, los niños se bajaban, venían caminando, pero los libros se mojaban, ellos mismos mojaditos. La escuela cuenta con dos aulas y un laboratorio de computación, además de baterías sanitarias y un comedor estudiantil. De acuerdo con el Ministerio de Educación, el gobierno tiene previsto capacitar a docentes y destinar 70 millones de dólares para que las escuelas rurales vuelvan a operar, además de capacitar a los docentes. Vamos a implementar de manera intensiva una alianza con las universidades para su formación y capacitación a fin de que puedan enfrentar con modelos pedagógicos adecuados a la ruralidad, hablando de las escuelas que estamos reabriendo. Porque son escuelas entre unidocentes, bidocentes y pluridocentes, es decir, no son las escuelas de mil alumnos. Esta es la primera escuela rural de las mil que el gobierno tiene previsto volver a poner a funcionar en este año.